¿Qué tal amigos y amigas? Bueno, menudo repaso le ha dado Leticia Requejo hasta se ha llegado a gobiar José María Almogra en ese evento de Félix Ramiro del diseñador de una Fashion Week y algo así, un evento que han hecho le pidió que por favor fuera, sabía que iba a traer al final porque también lo hemos mencionado, si os acabáis de fijar os he mencionado el asunto y al igual que en Tardear, en Sonsoles y en distintos programas, la palabra Félix Ramiro ya os sonará a partir de ahora precisamente parece ser que él mismo dice que le había pedido el favor y para echarle una manilla, me imagino que le habrá dicho en el futuro te regalo algunos trajesitos, no te preocupes y habrán llegado al acuerdo y habrán dicho, bueno venga, vente que te viene bien a ti me viene bien a mí y ya está, fijaros, era el más aclamado de todos por la prensa vamos a ver qué ha sucedido, pero vamos, ya os digo que Leticia Requejo le ha dado un repaso brutal, que si no, que por qué vende a la familia por dinero, por qué lo hace, en fin, que ha estado contradictorio con sus mismas declaraciones, él no para decir lo mismo de siempre leeros bien la entrevista, se las quiere dar como que no como que, vamos, como que somos tontos, como que no sabemos leer no, no, vamos, como poco más que tenemos que leer entre líneas vamos a ver, tú que has dicho, quieres a tu madre pero no quieres volver a verla, no sé contradicciones así un poco absurdas, ¿no? vamos a ver qué le ha preguntado Leticia Requejo el hombre de moda, José María Almoguer, que ha hecho su debut bueno, hizo su debut con una exclusiva luego ahora, invitado a la Fashion Week fijaros que él cuando va a la Fashion Week que sí, que él ahora dice que es porque es su amigo porque se la ha pedido por favor y es un tuya mía, ¿vale? yo te ayudo a ti, tú me vuelves el día de mañana que no me faltan trajes gratis y fijaros, la prensa solamente está con él mira que había un montón de famosos pero estaban con él a tope ¿por qué? pues porque es el chico del momento las cosas como son y bueno, pues ahí ha estado ha estado agobiadísimo hasta tal punto que incluso le ha dicho yo creo que estaba al borde de la lágrima porque es que estaba ya con un estrés y una ansiedad impresionante pero a lo que voy que es lo que se está ganando él tú estás vendiendo cosas sobre tu vida y lo lógico es que la prensa ahora vaya a buscarte has mamado esto, sabes lo que hay todo tiene un precio y esto tiene un precio y yo no voy a justificar que se te metan en tu casa con la cámara por supuesto pero estás en un evento te pueden preguntar ¿cómo estás? estoy contrariada, ahora os cuento ¿cuántos entes en esta faceta de estrella? tengo a apoyar a Félix que es muy buen amigo desde que me casé le hizo el traje de mi boda tenemos muy buena relación y me ha pedido el favor y claro, encantado de venir siempre a hacer una manilla ya sabemos que es una semana complicada para la gente que está entendiendo no entendemos la entrevista que ha hecho y que él diga no confío en tu madre pero luego dices que la quieres ¿qué tienes que decir? hay que leer a enterar la entrevista aquí, este es el recurso que ya se ha cogido lo cogió el otro día no sé si os acordáis que también lo pillaron por la calle y le hicieron varias preguntas hay que leer a enterar la entrevista pero José María Almoguera de verdad ¿crees que no la hemos leído ya? los que nos dedicamos a esto claro que la hemos leído las letras son las que son no se pueden mover quiero a mi madre pero no me fío de ella y da a entender que no quiere continuar con ella vamos a ver en qué quedamos porque cuando se saca las cosas de contexto no son iguales pero hay que leerla entera y no poner trocitos leerla entera nada, muchas gracias ¿entiendes que es complicado? José María ¿entiendes que es complicado? José María ¿tú entiendes? perdónanos que es complicado el concepto de yo no confío en mi madre pero la sigo queriendo es complicado entenderlo leerla entera pero se están criticando tu actitud porque es fácil vas a hablar de todo Dios vas a hablar de todo Dios te mueve el dinero ahora mismo más que tu madre de verdad de verdad es que me encanta me ha encantado me ha encantado Leticia lo siento me ha encantado te mueve más el dinero que tu madre pero es que es literal o sea menos mal que hacen preguntas serias es que de verdad cuando veo algunos periodistas que preguntan para que da bien sí porque no sé qué y qué tal y qué tal con tu madre pero vamos a ver que estás vendiendo a tu madre por dinero que sí que la madre también ha hecho sus cosas más yo ahora estoy hablando de José María Almoguera ¿vale? de Carmen Borrego seguiremos hablando hemos hablado lo que tenemos que hablar en cada momento puntual ahora es el momento de José María Almoguera ¿estás vendiendo a tu madre por dinero? o sea la pregunta es la pregunta dejarse de preguntas de coger rotonda con las preguntas de bueno pero vas a volver no no ¿por qué estás vendiendo a tu madre por dinero? así de claro disculpad vengo a ver esto no vengo a hablar de nada pero tú nos tienes que entender que tú decías ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás ahora sabe desde hace mucho tiempo desde hace muchos años que no hay vuelta atrás pero la sigue queriendo pero el otro día en la calle no sé si recordáis mi vídeo que lo reaccionamos a las tres días diciendo no, no, no yo no he dicho que no haya reconciliación ¿dónde pone eso? leer bien la entrevista sé que no hay vuelta atrás desde hace muchos años acaba de decir perdona tú sigas queriendo a tu madre por favor ya vale por fin ya vale hoy ya pero nos tienes que entender yo estoy muy bien muchas gracias ahora un poco agobiado no te voy a engañar está agobiado está muy agobiado pero claro es que lo que digo yo no he deseado mal a nadie pero tío lo que no puede ser es sueltas una exclusiva sueltas dos sueltas tres la primera la de la boda la segunda con Paola la tercera solo y que no te pregunte la prensa en un sitio público en un evento público hombre que quieres que te diga yo que sé no no te sientas que tu madre está literalmente fatal eso no te vale atacas a tu madre por dinero como dice su prima yo no quiero atacar a nadie muchas gracias de verdad al final se tiene que terminar y yendo de ahí porque está muy agobiado ha llegado gracias ha llegado con su representante bueno Leticia enhorabuena buenas preguntas la verdad las cosas como son no sabéis lo constante que es no no y lo pesado y lo chapas que soy sí la verdad a ver él ha llegado el último al desfile ha llegado con su representante como estrella efectivamente como su representante y dos chicas que eran parte del equipo porque yo he preguntado quiénes son las chicas del equipo de quién del equipo de management de management de José María es decir él va arropado porque a mí me ha impactado de verdad que es un chico que le queda muchísimo por aprender y no tiene muchos recursos si os dais cuenta a las preguntas lo único que él respondía porque era lo único que yo creo que se le ocurría en ese momento es tenéis que leer la entrevista si la entrevista la hemos leído es decir de eso él no sabe salir de esa respuesta de leer la entrevista no sabe salir es cierto que cuando ha terminado el desfile hemos vuelto es que no tiene recursos el único recurso es no es que yo no habéis leído bien la entrevista yo no tengo más nada que decir porque lo tenéis que leer bien es que no sabéis leer vamos a ver leer sabemos desde pequeño interpretar lo que se lee hombre yo creo que un periodista está capacitado de interpretar lo que lee que tienes que aclarar algo más pues precisamente te están preguntando para que lo aclare ¿no? pero claro entiendo que si te tienes que sentar de viernes poco vas a soltar ese es el tema muy nervioso y yo repito muy incómodo yo le he preguntado pero tú puedes llegar a entender que tu madre es fatal pero vamos a ver si hay dos personas que se saben esa entrevista vamos como si estuvieran haciendo una oposición una es Luis Pliego el director que nos habló de ello y otro eres tú os lo sabéis de memoria pero es verdad que dejarme contar este detalle yo cuando le he preguntado tú entiendes que tu madre está literalmente fatal porque está fatal y me dice si la entiendo y la sigo queriendo es decir el discurso todavía de José María en su cabeza no está muy claro yo creo que le queda no sabéis que es lo que pasa que por un lado quiere ser el hijo bueno perfecto de yo la quiero pero me ha hecho daño y la justifico porque no sigo con ella porque no quiero realmente seguir con ella pero de algún modo también tiene que justificar que está vendiendo exclusiva es una situación realmente que él nos ha parado a realmente me parece a mí a pensarla porque a ver claro él se pensaba que yo me siento con esta persona vendo la exclusiva y a mí ya nadie me preguntará con lo cual no me voy a ver envuelto en ninguna polémica pero claro lo que él no se esperaba que al final seguramente dicen que ya está grabado el de viernes próximo o no sé si sabe si va a ser este viernes o la semana que viene y lo que no se esperaba era claro que al final se contradició muchas cosas y al final está haciendo lo mismo que Terelu que Carmen Borrego y que Alejandra Rubio por más que Alejandra Rubio diga que ella no es como el primo son exactamente igual han mamado lo mismo y son exactamente igual la única que se salva de esta ecuación por supuesto María Teresa Campos que nunca ha hecho estas cosas quitando el show reality que bueno era un programa de televisión y la hermana de José María Almoguera la hija de Carmen Borrego para mí la única que se salva realmente por ahora porque también José María Almoguera ha estado muchos años detrás de las cámaras por ahora mi gente lo dejamos por aquí en brutal repaso a mi entender de Leticia Requejo a José María Almoguera que lo ha dejado bueno al borde de la lágrima mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo un saludo que lo ha dejado que lo ha dejado que lo ha dejado que lo ha dejado